Hola a todos, hoy, quiero preguntarles si saben de otra página parecida a Youtube, para subir ahí los vídeos que no se pueden ver en Sudamérica, bueno también voy a enseñaros el trailer de una serie que saldrá próximamente. Marchando trailer. Si los loquenteros no abandonan el territorio de loquentero al amanecer, nos tenemos obligados a responder con un ataque en un plan de gran escala. El tiempo está en contramuestra, tenemos que darlo todo, incluso si eso significa nuestras vidas. No nos detendremos ante nada, lucharemos por lo que ya está perdido. No nos detendremos ante nada, lucharemos por lo que ya está perdido. No nos detendremos ante nada, lucharemos por lo que ya está perdido. No nos detendremos ante nada, lucharemos por lo que ya está perdido. Eh, bien, eso es lo que ya está perdido. No nos detendremos ante nada, lucharemos con esto, tanto que ya está perdido.